¿Qué es el curso de instalador sanitario domiciliario? El curso está destinado para un grupo de 25 personas. El curso hoy por hoy está completo, pero siempre hay un margen de exerción. Siempre la mayoría de las personas que se anotan terminan el curso. y actualmente también estamos dictando el taller de orientación laboral que es un taller que viene gente o mejor dicho profesores de la Universidad de Río Negro a darlo se está dando en el centro comunitario del IPPB y bueno, hay un equipo técnico de la universidad que viene y da diferentes temáticas relacionadas al trabajo son 16 encuentros de los cuales ya se han dado 14, quedan dos finales nada más y bueno, también el cupo ha sido de 25 aunque en este caso hemos permitido que se anoten un par de personas más porque así lo permitió la universidad, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con las dos capacitaciones que se están llevando adelante Los entrenamientos laborales es una parte del programa de empleo joven que consiste en que una persona que se anote al programa de empleo joven realice una actividad, un entrenamiento laboral en un comercio en nuestra localidad en un puesto en particular como puede ser, no sé, auxiliar administrativo, auxiliar empanadería servicio de limpieza, atención al público y así varios rubros más entonces esta persona va de lunes a viernes y cumple cuatro horas de entrenamiento que a la vez es una ayuda económica también perciben estas personas y bueno, el empleado o el empleador mejor dicho en este caso recibe una mano de obra que la mayoría de las veces no está en condiciones de poder solventar ¿En la actualidad cuántas personas están dentro de este programa de capacitación laboral? Ya hemos puesto en funcionamiento 25 de estos entrenamientos en algunos casos con más de una persona a la vez en el comercio en la localidad y bueno, por estos entrenamientos cada persona recibe un monto económico que es aportado por el Ministerio de Trabajo en forma mensual ¿Cuáles son los requisitos para que los jóvenes de la localidad puedan acceder a este entrenamiento? Básicamente tienen que sumarse al programa joven el programa joven tiene sus condiciones que es de 18 a 24 años de edad para aquellas personas que no hayan terminado su nivel secundario o estén en curso estén desocupadas obviamente y bueno, también pueden participar de este programa esas otras personas que están dentro del seguro de capacitación empleo que es otro programa del Ministerio de Trabajo destinado a personas que estén por fuera de ese rango de edad se tienen que acercar a la oficina de lunes a viernes en horario de atención al público para presentar sus papeles que es fotocopia de NIU, un currículum vital y nosotros hacemos la carga en la plataforma del Ministerio de Trabajo para que ya puedan participar del curso Muchísimas gracias Gracias, obvio Gracias 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 Gracias